Bien, nos estamos preparando para lo que es el juego, sumamente importante para nosotros. Bueno, vamos a afinar los detalles ahora que es nuestro último entreno previo al partido y estamos con toda la expectativa y el deseo de que llegue el pitazo inicial para poner en práctica lo que hemos venido haciéndonos. No, no, la verdad que no le hemos hablado, no le hemos hablado. La verdad que sí, seguramente es importante para el área de CONCACAF que una estrella como él esté clasificada al torneo de CONCACAF. Nosotros, te digo, nosotros estamos pensando en el Olancho. Messi está en la MLS, en la Copa de ellos, y nosotros estamos pensando en lo que es el día de mañana contra Olancho. Sí, bueno, el equipo tiene el mismo deseo, ¿no?, de salir a la cancha, buscar el triunfo. Eso es lo que nosotros venimos trabajando. Hemos hecho unos juegos importantes, juegos muy buenos, pero eso queda atrás, ¿no? El partido más importante que tenemos ahora es el de mañana y estamos preparándonos, vuelve el capito, para hacer un gran juego. Nuestra ilusión y nuestro deseo es seguir con ese paso y sacar el resultado positivo, que es muy importante. Sabemos, ¿no?, que ellos tienen un gran equipo, han conformado un muy buen equipo. Fueron subcampeones el torneo pasado y seguramente tendrán las mismas ganas de sacar el partido con un resultado muy bueno para ellos. Pero nosotros estamos trabajando en lo nuestro, le damos importancia al trabajo que es nuestro. El equipo está con todas las ganas y eso es lo que nos centramos, ¿no? Más que todo en nuestro equipo, en lo que vamos a hacer nosotros, más allá de lo que ellos nos propongan o quieran venir a hacer aquí, nosotros estamos concentrados y compenetrados en lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a hacer nosotros.